El modus operandi de este tipo de tráficos muy identificados es que primero llegan a una pista clandestina, es la idea, y posteriormente, luego de aterrizar, ellos descargan bultos, cargan combustible y nuevamente sumen bultos para trasladarse al lugar donde ellos consideren que se debe llevar la droga. En lo que va del año 2021, como les he dicho, nosotros hemos tenido los resultados que están todavía frescos a nivel de la opinión nacional y en los medios de comunicación social, en donde el primero fue la provincia de Esmeraldas, en el sector de Borbón, el 18 de febrero, que lastimosamente por situaciones de terreno no se pudo llegar al punto en el momento preciso, y esa violeta fue incinerada.